Mi madre es una gitana y mi padre es un caballero De esos que pejan burritos y en la puerta el matajero Y no, y no, darte la vuelta ligero que como se lave el reloj No te importa ser diferente, ser diferente de lo que vale Que lo mejor que más que ha pasado, mi hijo mío, se me lo digo a ver Y sacas a una gitana, sacas a una gitana, ahí llevaba el pelillo suerto Y los gitano, una vara Y pañuelo de ese arco es yo Y reluce las estrellas, ya arriba en el firmamento Pa' ti que nadie lo sabe Pa' ti que nadie lo sabe Que hasta los ciegos vendría papeletas por las calles Y vos, y vos, date la vuelta ligero como se lave el reloj Y vos, y vos, date la vuelta ligero como se lave el reloj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!